La falta de gobernabilidad y constantes manifestaciones en municipios como Chenaló, Aldama, Altamirano, Occhuc, San Cristóbal de las Casas y Panteló también son responsabilidad de los presidentes municipales. Me exhorto a las autoridades municipales para que atendamos, escuchemos a la gente, al pueblo, que a veces nos demanda pero queremos hacer oídos sordos. Hay que atenderlos, cualquier problema hay que atenderlos, escucharlos y resolverlos juntos, entre gobierno y sociedad, tenemos que encontrar la solución a los problemas de Chiapas y de cualquier municipio del estado. El diputado federal aseguró que la gobernabilidad es un trabajo institucional que amerita un esfuerzo conjunto. Creo que es importante el trabajo de la Secretaría de Gobierno para que en los casos que ya mencionaste como Panteló, como Chuc, incluso San Cristóbal hace algunos días hemos visto algunos brotes de grupos inconformes. Creo que aquí es importante dos cosas, la primera es que no haya ausencia de autoridad municipal, que los alcaldes asuman su responsabilidad, primero que nada como ser las primeras autoridades responsables de atender a la gente, porque a veces eso pasa, que escala un problema de municipal a estatal por la falta de atención de sus autoridades municipales. Aquí el llamado es a los presidentes municipales, a las presidentas municipales, para que atiendan la problemática social de su municipio y por supuesto después trabajar en coordinación con el gobierno del estado, con el gobierno federal. Por cierto, ya Benavarca encabeza en el estado la Asamblea Informativa de la Reforma Eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma eléctrica que estamos impulsando, que estamos defendiendo, que estamos discutiendo y que estamos llevando toda la información a la ciudadanía, es muy importante porque se van a, primero que nada, a generar dos condiciones muy importantes. Quiero decirles que nosotros dependemos en algunos estados de la república de la generación de energía de otros países para que pueda llevar energía eléctrica a algunos municipios, a algunas comunidades, a algunos estados, sobre todo del norte del país, hablando del tema de gasoductos que dependen de generación de gas de Estados Unidos. Entonces nosotros no queríamos eso. El legislador aseguró que la propuesta de López Obrador fortalecerá el sistema eléctrico nacional en materia de producción y distribución. Hoy en día quiero decirles que el 61% de la luz que se produce en todo México, lo producen los particulares. Solamente el 39% lo produce CFE. Eso sin duda nos deja en una desventaja porque estamos subsidiando la generación de energía, lo cual representa pérdidas para el erario mexicano, para el dinero que tú y que yo y que todos los habitantes del pueblo de México pagamos por un monto de alrededor de 450 mil millones de pesos al año. Estamos pagando por subsidiar los famosos PIEs que son productores independientes de energía, así como también las famosas sociedades de autoabasto, que no es más que un fraude, un fraude al fisco, un fraude al pueblo de México que ya no podemos tolerar, que tenemos que cambiar estos dos esquemas que han generado mucha riqueza a unos cuantos, pero mucho gasto a muchos, al pueblo de México y que hoy con esta reforma se debe terminar. Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 Amén.